Miren el clavo, ahí está, para los que no lo conocían, clavo dulce. También el frasco del clavo es bien mono, miren qué lindo, se me están acabando, pero miren qué bonito. Aquí tengo el clavo, miren. Tiene la forma de un clavo de lo que uno usa, de metal, de hierro, miren, tiene una formita para los que no lo conocen. Eso es clavo dulce, eso tiene un olor riquísimo, el que lo ha usado sabe, pero los que no lo han usado, eso huele muy rico. Para los postres es delicioso, para hacer té es súper rico. Aquí lo usamos en República Dominicana para hacer nuestro té para la gripe, bueno, para hacer la mayoría de té se usa clavo, canela y jengibre. Y para hacer los dulces, mi abuela lo usaba mucho, entonces yo voy a usar solamente dos clavos, porque recuerden que estoy haciendo poco dulce, voy a agregar uno y voy a agregar otro. Y ya, para mí eso es suficiente para ese poquito de dulce, porque el clavo aporta mucho sabor, pero si usted le agrega de más, entonces es un sabor un poquito incómodo, porque es muy intenso.